Oh weón, que sea mago, bromeaba de besar weón, S1 de verdad besa weón S1 es muy cabrón, S1 me besa el cuello weón Y me dice te gustó, me dice Oh S1 es muy cabrón weón S1 es muy chivo ya weón Yo no sé si lo hace de broma o tengo que preocuparme weón Pero si te ha gustado pelado porque te se roja Puta, no puedo decir que no pez Ay carajo, piquero un tren de nuevo 10 segundos remaining A ver que dice acá, las tanques se me echan, dice a ver Oye pero no entiendo, dame la vuelta pez azul Y dice compra otra plus weón Pobre de mierda, tenías que ser medio brutito, dirías a la firma y fedea pez Que problema te hace gastar 15 soles Fue el silencio en la sala Que el burro va a hablar El primero que habla Su vieja perra En primer lugar, buenas tardes En segundo lugar Ya saben Ay concha de tomar eh 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 Ay concha de tomar Ahmed Yendo Llega El mex below El pueblo me da río O de verdad ese sujeto piensa que me puede matar Porque yo soy yo Ah se malo tengo muy poca vida pero creo que es mejor que me mate PLING MI QUI MIEGDA Uy 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 no murió no murió Pégale por favor pégale pégale rey ¿Eh? ¿Tantix? Uy ya era imbécil Uy un chatumar no muriste Eso no me lo esperaba Eso no lo vi venir Ech& Fuuu Ech& Ech& Es mejor contra Ryzen, juega como un support y le sale a ese payasado Jálate por favor Que llegue a level 4 lo dejo nada mas Clip de top, last attack Oye, que era? Jajajaja, que es de arriba? Pastelero Es un tan nivel 5 man, que ando? Se ve los ojos contra viejos Pazomariam ¿Estamos a un lado daddy? Yo si no se que esta haciendo el team, verá La mierda Que un maldito juego que esta haciendo Ay 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 Ah si, después de esto me quito Me quito de grabita nomás Me había olvidado La costumbre me había olvidado De que podía buscar en Europa Nooo Yo no quiero guardar esta basura Voy a fallar, voy a arquear el rey No Se ha llevado mis stacks Arriba perdemos Nooo No No, no A ver No tiene nada Jajajaja A ver si el Rai le sale, ese chiste de jugar asi weon weon Jajajaja Ese weon saca dos mascaritos y deja de farmer y pega nomas weon weon Creo que todavía me olgo sulfur Sulfur Jajajaja Jajajaja Como mierda ha hecho doble kill ah Oh weon no le di a mi mina weon Jajajaja Oh le di a mi segunda chupapinga Me ha distraído imbécil Si ya estaba con CRI Vamos Hay que tener una excusa perre Oh no le he dado a mi mina weon Concha de eso Mario Jajajaja Parado po imbécil No tengo mina weon me puedes matar Ya Bueno eres ya Jajajaja Jajajaja Bueno eres ya Jajajaja Jajajaja Si pangol Jajajajaja Jajajajaja Ay que daño weon si tuviera mi mina podria me echaron Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajaja 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 ¡Creecast! ¡They're on it! Wicked sick! Heheheheh Me, mam. ¡Heheh! ¡Hu-hu! ¡Mu-hu-hu! ¡Mu-hu-hu! ¡Me, Mario, sate! ¡Hu-hu-hu! ¡Yee-he-he-s! ¡Hu-hu-hu! 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 ¡Ya estoy mierda ya! ¡No me echal! Comprase en trisón. ¡Se viene el comeback mierda! Chacé nada mas esta maravilla de tex, ahorita van a ver. A la mierda, no le baja nada, huevon A la mierda A la mierda Se acabo, el sueño Chabro tu comeback, papi era para darle emoción nada más ¿Cómo voy a dar comeback a este juego? No, papi, te mueres, mira Oh, ese barro se murió, huevon Hola, gotito, ¿qué se siente ser la mascota de G? Se siente bien, rey Yo soy malo Tu torre superior está bajo la altura Jajajaja Aquí está Vete 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 mi runa, hijo de perra Jajajaja Y a ver si Panda decía que no se purgaba, huevon Si, yo te dije ayer Te dije que no después Si te dije que sí Si te dije que sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Yo? ¡Yo tengo 11 papi! ¡Yo muerto! Voy a ir para 12 ya ¡Ah! 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 ah! ...Tu... ...Tu... ¡Vamos por acá! Así que dándole confianza al Draugo puro Takud, piso obvio es el hermano de Luffy tiene la rueda de... que mierda alraza Takud Se va acá en tu combo No te quiero Quisacán No te quiero ver perder El único que nos gusta Ver perder es el booting Tu mirada Al lado de este Tekis Se ve más fino Mi mirada al lado de Tekis A ver Lo que viene fácil Se ve fácil Fedeando de esa manera A Chris solo Lo malcria Si el torneo Plim Puro throw ¿Qué hablas? Yo no estoy fedeando Solamente No hay sentido De jugar este juego Mira, mira, mira Me moví, weón Au, 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 au ¿Qué? ¿Qué es el? ¿Era S.A.O.O.O.? ¿De verdad? Eh, u-player Acá va la perrein No quiero ni lanzarme, weón Jorge Vc donó 100 estrellas Hola, goto Son mis primeras estrellas Llama al ojo loco Para que te enseñe a jugar Tekis Y de paso hace su fantasía Para cerrarse Habito lindo ¿Qué? Gracias, gracias Manito Pobre la nación Disculado que no te había leído Pero Dice hola cuando somos mis primeras estrellas Llama al ojo loco para que te enseñe a jugar tex Y después haces su fantasía ¿What? ¿Qué mierda donan huevo? Ya aparecen macarios con gorra mínimo Lávalo Mi gorro está más limpio que tu lengua huevón Que aburrido esto Gano con tren Pierro con tex Pierro con tex